Ay Dios señores, dice una muchacha que me hace una pregunta sobre, sobre esta muchacha, pero es que yo no quiero hablar en verdad, no quiero hablar más de ese tema, real que no, porque que recuerden que ella es una persona adulta, que ella, yo no la puedo dirigir, yo no le puedo decir mira a esto y a lo otro, tú entiendes, o sea, ella es mayor de edad y tiene su cédula, yo no puedo, al hijo mío sí, yo le digo mire, aquí la que sabe soy yo, y mire esto, 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 no tiene bicicleta, está de castigo, mire esto, usted tiene que hacerme aquello, usted tiene que hacer lo otro, mira cuéntese me temprano, mire póngase me, póngase me en órbita con la escuela, en fin, al hijo mío yo lo dirijo, al hijo mío menor de edad y es mi hijo, de mi propiedad, entonces, oye ahora dije, pero fuiste tú que hiciste subir, mi amor, pero yo no le dije que hiciera todo lo que pasó, porque estamos trabajando, estamos trabajando, una cosa no tiene que ver con la otra, tú entiendes, yo no le dije que hiciera todas las cosas que pasaron, tú entiendes, y a mí me dolió porque yo la mandé a buscar, yo le dije a uno de los que andaba con ella, pero ve tráigamela, ¿sabes? y le dije a una de las personas que trabaja allá, veis, vaya y búsquela y tráigamela, para que estén claros. Alfonso 0525, madre. Ya tú sabes. No señora, las críticas siempre van a existir, recuerden que todas las personas en algún momento de su vida pasan por un momento débil, sentimental, que se enamoran, ya sea un hombre o ya sea una mujer, a cualquiera, recuerden que a cualquiera le puede pasar, otra cosa, no hay consejo, no hay mejor consejo que el que se da a uno mismo, que yo me mal, yo digo ven acá, yo estoy mal, yo estoy haciendo todo mal, que lo que, ven acá, yo misma me llamo por mi nombre, yo ven acá, Pamela, es que lo que está pasando, yo no estoy haciendo las cosas como debería de hacerlas, me estoy manejando mal, tú no puedes seguir así, esto está mal, yo siento que está mal, veo y me están diciendo que está mal, o sea, yo estoy mal, pero tengo que aconsejarme yo mismo, mira, yo voy a dejar esto, yo voy a dejar aquello, yo voy a limpiar mi círculo, voy a limpiar mi área, me voy a concentrar y a enfocar en lo que realmente yo tengo que enfocarme, en lo que me sume, no en lo que me reste, pero es una decisión mía, personal, o sea, de cada persona, independientemente de lo que esté pasando o de su problema, pero nadie puede obligar a nadie a hacer algo que no quiera, ¿me entiendes? o sea, lamentablemente, yo no sé, muchas personas dirán que yo tengo la razón, otras que no, pero como dicen mucha gente, ni güey, coca, mi amor, claro, nos vemos en el privity, creo que no, mi amor, no es que nadie esté viejo, porque para el amor no hay edad, en realidad, pero es como yo le estaba explicando, cada quien tiene que pensar y reflexionar, bueno, yo voy a dejar esto, bueno, esta comida me está cayendo mal, como esta comida me da diarrea, y yo no quiero que me dé diarrea, ¿verdad? en la calle, entonces yo voy a dejar de comérmela, porque me cae mal en el estómago. Conmigo tiene que entender que la figura soy yo, y que a mí no me gusta esa movie, esa publicadera, por esa misma vaina. Claro, mi amor, porque yo tenía que llamarla, porque estábamos trabajando los tres, se supone que antes del terminar, había que saludar al público, había que darle la bienvenida, y había también que llamarla a ella, ¿me entiendes? Por eso yo la llamé, porque estábamos trabajando los tres juntos, ¿entiendes? Ahora que ella haya hecho lo que haya hecho, yo no tengo la culpa, ¿entiendes? Sí, va, año 07, mi amor, ¿y qué es lo que? Sí, va, año 07, mi amor, lo que yo tenía que bajar por los muños, yo la mandé a buscar, yo le dije, vayan y tráigamela, vayan y búsquenla, porque ya es demasiado, ¿no me entiendes? Como yo le expliqué, estábamos trabajando los tres, había que concluir la noche, despedirse del público, eso fue todo. Sammy me dijo por el micrófono, saludito para la patrona, ella es enemiga mía, no sé por qué, y me dijo, chanceame, dos veces me habló por el micrófono, y luego me tocaba pararme, saludar, y ahí fue que yo le entregué el micrófono a ella, como vi que la cosa se alargó, entonces yo me moví con mi seguridad, me moví de la tarima y volví a mi mesa, ¿me entiendes? Porque yo sí, en verdad que no tengo paciencia. No, mi amor, yo nunca la voy a odiar, porque ella es mi hermana, ¿tú me entiendes? Lo que pasa es que no todo el mundo es real, muchas veces tú andas con amigos o amigas, y tú crees que porque te hacen el coro, te brincan y te saltan, son amigos tuyos, no, mi amor, no son amigos tuyos, amigos tuyos, el que te dice la verdad y te lo dice en tu cara, como yo, que a cualquiera se le digo sus cosas, como son, ah, ¿tú te quieres quillar? Quíllate, amor, porque imagínate, ¿qué yo puedo hacer? Quíllate. Pero yo soy de la persona que soy leal, y demasiado real soy yo con las personas que están a mí alrededor, todo el mundo lo conoce, todo el mundo ya que me conoce lo sabe. Oye, ahora que yo no debí de llamarla, mi amor, ella estaba trabajando también como host, claro que yo tenía que llamarla, porque ella tenía que hacer presencia en la tarima, que trabaja. Yo lo que no le dije a ella que hiciera ni le dijera tantas cosas. Exactamente, como dice una persona, que ella fue la que se extralimitó, exactamente, porque no había que alargar tanto, ¿tú me entiendes? Un saludo, buenas noches, fulano, así, bienvenido, esto, se iba a cantar, se cantó, ella, señores, gracias, bye, bye. Tengo que ponerme filtro, amor, también, porque los filtros son pa' usarlo, tantos filtros, pa' no usar ni uno. Mierda, como que no se va. Así que ya lo sabe, no se burlen, porque a veces nadie sabe a quién le puede pasar, ni en el momento, y tanto le puede pasar a una mujer como le puede pasar a un hombre, también, porque hay hombres que se enamoran, que lloran con mojo y dan su pila de aco, así que, nadie sabe, señor, hoy le tocó a una persona, pero yo no sé cuándo te va a tocar a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! No, ella no tiene que salir con vergüenza hoy, porque aquella es ella. Dicen que el día, el día más nublado, ese es el día que tú tienes que salir más con la frente en alto y a brillar más que el sol. Así que eso es mentira del diablo, todo el mundo pasa por sus situaciones, que salga y que se busque su cuarto normal, o que ella tiene compromiso, ella le pagan por estar en su discoteca. ¡Muñeca! ¡Vámonos, linda! ¡Mujer de Edgar, Mia March! ¿Cómo estás? ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, mi amor! Bueno, señores, los dejo. Hablamos ahorita, déjenme terminar. Y a ti que me sigue, yo te invito a que luego de ver este video, vayas al canal de Linton DR y disfrutes de este éxito titulado La Pati. Un tema con Saoco, apoya a lo bueno, apoya a Linton DR.